¿Verdad? Si quieres ser millonario, si quieres ser lo que quieres hacer o lo que quieres tener Todo se trata de cambios en tu vida Si tu no haces cambios en tu vida Nunca vas a llegar a ningún lugar Así que La vida se trata de cambios Así que Ya te he tenido que comer Pollo con famote Esta rico Pero esta rico Eres una persona Esta pasada de peso Tienes que hacer cambios Normalmente Todas las personas comen 3 veces al día Puedes seguir comiendo 3 veces al día O mas Simplemente Hacer un cambio Cambiar Comidas cetarras Por comida saludable Muy fácil Se oye fácil Es fácil cuando ya estas Encaminado en eso Al principio 2-3 semanas Te va a costar un poco Pero Después de ahí Todo es diferente Lo que cuesta es Empezar Una vez estando adentro No quieres parar No quieres parar Sigues y sigues y sigues Y sigues Vas mirando resultados Y mas te animas Y mas te animas Te resuelvo Empezando Con un solo cambio Ganas de querer No veras lo que quieres Mujer El 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 ¿Cómo está el cabrón? El otro día estaba en el viaje que pasaba mucho en el hospital y tenía muchas citas y venía que hundar para adelante en el hospital y siempre le digo que coma saludable, que haga Bueno, prefieres invertir tu dinero en tu tiempo en comidas chatarras, en hospitales, en el mismo comidas saludables, todo eso, ejercicios. Mucha gente no le importa, pero, prefieres. Bien.